La Comunidad de la Comunidad 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 Muy buenas noches, les presentamos las noticias. La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad el veneno del racismo en Alemania. En muchas ciudades de Alemania ha habido manifestaciones de solidaridad anoche y en la puerta de Brandenburgo, en Berlín, cientos de personas conmemoraron a las víctimas de los ataques formando una gran cadena humana alrededor de la puerta. Los líderes europeos se han reunido por segundo día en Bruselas para debatir el nuevo presupuesto de siete años que divide profundamente a los países de la Unión. Anoche se suspendió la cumbre para que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la jefa de la Comisión, Ursula von der Leyen, mantuvieran reuniones bilaterales con todos los jefes de Estado y Gobierno presentes en la reunión en un intento por llegar a un acuerdo. Esta mañana, el presidente rumano, Klaus Johannes, se ha reunido con los dos líderes europeos y ha participado en una reunión de coordinación con contrapartes del Grupo Amigos de la Cohesión con el objetivo común de obtener un presupuesto ambicioso en interés de Europa y sus ciudadanos. 750 millones de euros han sido asignados a Rumanía a través del Fondo de Transición Justa para hacer frente a la aplicación del Pacto Ecológico Europeo. La información fue proporcionada por el relator del Parlamento Europeo, el rumano Siegfried Mureshan. Y la rumana Simona Halep, la número dos del mundo, se ha clasificado este viernes para la final del torneo de Dubái, que reparte 2,6 millones de dólares en premios. Simona derrotó en dos mangas a la estadounidense Jennifer Brady. Halep se enfrentará el sábado en la final a la kazaja Elena Rybakina. Y el campeón de fútbol de Rumanía, el club, empató anoche a uno con los españoles del Sevilla. Han sido las noticias. Continúa nuestro programa informativo de hoy con dos materiales sobre la actualidad de Rumanía. El primero se titula, Nombramientos controvertidos para la dirección de las fiscalías. Las reacciones ante la reciente decisión del presidente Klaus Johannes respecto al nombramiento de los fiscales jefes son totalmente opuestas. Desde hace tiempo, las principales fiscalías, es decir, la Fiscalía General, la Dirección Nacional Anticorrupción, DNA, y la Dirección de Investigación de Delitos de Delincuencia Organizada y Terrorismo, DICOT, eran dirigidas por interinos, algo sin precedentes en la justicia de Rumanía. La provisionalidad ha acabado este jueves, tras el anuncio del presidente Klaus Johannes, quien ha firmado el nombramiento de los titulares siguiendo la propuesta del ministro de Justicia, Kathleen Predoyou. Durante los próximos tres años, Gabriela Scutea dirigirá la Fiscalía General, Clint Nicubologa, la DNA, y Elena Georgiana Josu Ladicot. Según ha firmado el mismo presidente, ha sido un placer nombrar a estas personas, dado que las propuestas del ministro Predoyou son correctas. Teniendo en cuenta que he tenido por un lado las propuestas del ministro, que me han parecido muy bien elaboradas, muy bien motivadas, y por otro lado el informe del Consejo Superior de la Magistratura, que me ha parecido parcialmente bastante superficial, he considerado correctas las propuestas del ministro Predoyou, he nombrado a los tres candidatos para ocupar estos casos. Es decir, que el presidente ha hecho los nombramientos, aunque Gabriela Scutea para la Fiscalía General y Elena Georgiana Josu para la DICOT, no recibieron el visto bueno del Consejo Superior de la Magistratura. El primer ministro interino, Ludovic Orban, líder del Partido Nación Liberal, considera que los nombramientos son correctos. La selección se ha hecho según unos criterios objetivos, y su nombramiento para estos cargos pone fin a una larga profesionalidad que me ha afectado negativamente al funcionamiento de las instituciones del Ministerio Público. En cambio, el Partido Socialdemócrata en la oposición, considera que el presidente Klaus Johannes tendría que haber considerado que el Consejo Superior de la Magistratura no había dado el visto bueno, y el vicepresidente del Senado, el socialdemócrata Robert Kazanchuk. En el siguiente informe veremos probablemente la opinión de la Comisión Europea sobre esta decisión del presidente Klaus Johannes, pero hay algo muy claro. El mecanismo de cooperación y verificación y el Grupo de Estados contra la Corrupción Greco recomiendan que se tengan en cuenta las recomendaciones del Consejo Superior de la Magistratura. En un mensaje publicado en Facebook, el líder de la UCB, Dan Barna, ha afirmado que el nombramiento de unos fiscales jefes que no han recibido el visto bueno del Consejo Superior de la Magistratura, representa una acción oportunista en un contexto político conveniente para la actual potencia liberal. La asociación del Foro de Jueces de Rumanía ha acusado en un comunicado que tanto el ministro de Justicia, Kathleen Bredouio, como el presidente Klaus Johannes no han tomado en cuenta los informes de la Comisión Europea dentro del mecanismo de cooperación y verificación, ha recordado en este contexto que Bruselas se está preparando para condicionar la concesión de fondos europeos al respeto al Estado de Derecho. Y Rumanía, con el riesgo de perder cifras inmensas. También parte de la prensa que apoya al presidente Johannes y a su formación en el Partido Nacional Liberal, se ha declarado sorprendida. Los periodistas de la página G4 Media opinan que si el PSD hubiera estado en el gobierno y hubiera hecho estos nombramientos, como lo hizo el presidente Johannes, ahora la gente habría empezado a reunirse en la Plaza de la Victoria, el lugar privilegio de las manifestaciones contra los socialdemócratas durante los últimos tres años. El EU, un nuevo mínimo histórico, se titula el segundo material que les presentamos dentro de nuestro programa informativo de hoy. La moneda europea ha alcanzado un nuevo máximo histórico frente a la romana. Para los humanos, un EU más débil significa precios, hipotecas y facturas más caros. A finales del año pasado, la asociación SCA, Rumanía Chartered Financial Analyst, cuyos miembros cuentan con las certificaciones más prestigiosas en el sector del análisis financiero y de las inversiones, anticipaba una depreciación del EU en los próximos 12 meses y un aumento de las tasas de interés, tanto para los vencimientos cortos como para los largos. Las evoluciones parecen confirmar las estimaciones. Después de que en enero la tasa de cambio del EU quedara estable, una vez disipadas las preocupaciones de los inversores relacionadas al deterioro de la posición fiscal, y como consecuencia de la persistencia del sentimiento favorable en el mercado internacional, últimamente la moneda romana se ha depreciado en comparación con las principales divisas. Se trata de una caída anticipada, según afirman los economistas. El presidente de la Asociación de los Analistas Financieros Bancarios, Adrián Kudrilasu, ha precisado lo siguiente en una entrevista para Radio Rumanía. El último sondaje de la CFA Rumanía, que se ha realizado en diciembre... El más reciente sondeo de la CFA Rumanía, realizado el pasado mes de diciembre, indica un tipo de cambio anticipado para el mes de diciembre de 2020 de unos 4,88 lei por euro. Los déficits gemelos son los que influyen en esta anticipación. Rumanía cuenta con el mayor déficit de cuenta corriente de la región, alrededor del 5%, un nivel de advertencia para un país pequeño y abierto. Asimismo, tiene uno de los mayores déficits presupuestarios y ahora abrirá el procedimiento de déficit excesivo. Estos déficits necesitan financiación, incluso financiación externa. Al mismo tiempo, el presidente de la Asociación de los Analistas Financieros Bancarios, considera que la depreciación de la moneda nacional no parará. En opinión del analista económico Drago Skabat, la evolución débil del deus se debe a la inestabilidad política. Además, a nivel internacional, todo el mundo está asustado debido a lo que está sucediendo en China con el coronavirus. Con estas situaciones, las monedas más vulnerables de los países que tienen desequilibrios macroeconómicos en el sistema son atacadas. El EU no se beneficia de gran atención por parte de los inversores internacionales. De lo contrario, habría sido atacado de manera más fuerte, según cuenta el analista, quien también añade que si el Banco Nacional no hubiera intervenido en el último mes para parar la tendencia de depreciación del EU, el euro habría alcanzado un nivel de 4,8-4,85 lei. La leve depreciación del EU está correlacionada con las depreciaciones de la región, dado que el Floti y el Forinto se han depreciado debido a algunos movimientos de flujos internacionales, según afirma el ministro interino de Finanzas, Lorin Ketsu. En su opinión, los intereses continuarán bajando y la confianza de los inversores seguirá creciendo. El primer ministro en funciones, Ludovic Orban, afirma a la vez que no hay motivo de desconfianza o de pánico y asegura que la situación económica del país es muy estable. Están sintonizando Radio Rummina Internacional.